¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Star Wars Aulas Bienvenidos a todos, a todas y bueno, pues seguimos por donde habíamos dejado, como no Compañeros, cantina de Chalmun, así que venga, vamos hacia la cantina a ver por donde era A ver que pasa con este hombre, estaba en la cantina No me la lían, espero que esté todo bien, a ver A ver si es por aquí Por aquí ¿Por aquí será, tío? No tengo ni idea, gente Hostia, tío A ver A ver, por aquí Vamos allá Es esta parte, no, a ver el mapa, gente A ver Pues no Vamos a ir por aquí ¿Por aquí o por allí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Que ni nada, tío Por aquí Creo que será por aquí, ¿no? A ver Ven aquí, dice ¿Qué quiere usted, señora? Me noto agobiada ¿Qué ocurre? Mi hermano pequeño, Jorn, ha desaparecido Lo siento mucho ¿Jorn se conoce el camino de vuelta a casa? ¿Sabes de algún sitio al que le guste ir? Debe hasta quedarse sin créditos por el distrito de Wondo Ah, que tu hermano pequeño no es un niño Claro que no Estábamos trabajando cuando nos separamos Y no he visto a esa bola de Slimo desde entonces Me preocupa que se haya metido en líos ¿Me ayudas a localizarlo? ¿Y no puedes llamarle? Tiene el comunicador apagado A veces le da por ahí Luego, quien se juega el cuello ante llavas y la lía, soy yo Se supone que debo evitar que se desmadre Bueno, preguntaré Veré si alguien lo ha visto Vale No hay información que tenía de tal Vale, pues venga Por aquí Vale, por aquí A ver Pero lo que me he dado cuenta, chicos Es que el juego tiene mucho sigilo, tío Y es obligatorio el sigilo No sé Es verdad que... Yo qué sé, tío Pero bueno Una vez un tipo perdió la mano por un tiro errado Estas cosas no son juguetes A ver, por aquí Punto de viaje rápido, bien Vale, es esta zona, ¿no? A ver, estamos aquí en la cantina ya ¿Sabak? ¿Hos? Tenemos trabajo ¿Quién es un perdedor? El legendario Hos, como siempre Apagadre Va a ser que no Tranqui ¿Eso es tuyo? ¿Esta rata disfrazada? No ¿Qué narices haces? Es tuya ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Adiós Manipulado Tú mira y aprende Ajá Los ricos pagan un pastizal por mascotas para exhibir o comer Hola, pequeño ¿Dónde vas? De nada Venga Eres libre Ya casi estamos Ojalá, jaqueyara como tú Si no te distrajeras ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¡Sobichita! ¡Vete! Pero... ¿Y tú? ¿Quieres que nos maten? ¡Vete! ¿Qué narices te pasa? Tus sentimientos te distraen Y te alejan del objetivo ¿Es que no has aprendido nada? ¡Mírame! Me lo voy a quedar Claro que sí, hombre Jorrecita, tío ¡Eh! ¡Está despierta! Bueno ¿Cuándo nos largamos de aquí? ¿Eh? ¿Dónde está? Tanto jaleo por una maldita mascota ¡Vale! Seguro que se lo venderán a Java No podrás... ¡No! ¡Cabo la leche! Ya voy, Nix Nd5 Dime dónde está el palacio de Java ¡Ya! Vale Te envío las coordenadas ¿Has encontrado a Hoss? Olvídate de Hoss Ha perdido a Nix Voy a rescatarlo De manos de Java el Hat Sí No conoces a Java Me da igual He tenido algún que otro asunto con él Es de lo más peligroso que hay Me da igual Nix es de la familia Tú no lo entenderías Pobrecita, tío Hay una entrada trasera Al palacio de Java Cerca de Moe Saisley Podrías probar por ahí Pero, ok Es arriesgado Lo pillo Pobrecita A ver Por aquí A ver Mapa Creo que sí Vamos Pobrecita Si te trajo esta algeapata, Nix, ¿Habas la trajiste, Niki? Y el... ¿Por dónde? Ehh... Vale, a la hora. Ah, ya. ¿Qué que me ha hecho? ¿Qué te ha hecho con agua? ¡Horse no tiene nada! Tengo que irme, Ankh. A ver... ¿Mapa? No. Aquí creo. Vale. A ver... A ver... Que leches se van a quedar con mi cochita, hombre. Pero bueno... Vale, por aquí hay que ir andando. Bien, vamos. Bien. Vale. Solo hay que entrar. Por aquí. Vamos. Vamos Que guay Tío, de verdad Lo de los columpios son la caña, eh Que no, tío Que siempre me pasa lo mismo Con los columpios de mierda, tío Que son la puta mierda, tío De verdad Que fuerte ¡Vamos! 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 Ay, madre Cuidado Hostia ¿Era para dónde? No puedo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, tío? Madre mía, de verdad Es que es acojonante, chaval ¿Aquí no puedo pasar, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me sale la X? Recoger ¿Recoger qué? ¿Será por aquí abajo? ¿Por qué están esos dos ahí, tío? Vale, por aquí Es un robot, creo No me jodas Por aquí Vale, tío Con el sigilo Estoy hasta los huevos ya De este juego Con el sigilo Macho, de verdad, eh Está el juego muy guapo Pero no meta tanto sigilo En todo el trayecto, tío Que es una puta mierda De verdad A ver Joder Venga, fuera Créditos Vámonos Y eso es que hace ahí Mirando para acá ¿Tú te crees, tío? Ahora Vamos No sé De todas formas puedo irme Por aquí abajo Creo Bien, vamos Pasando de esos Me vengo por aquí Espérate A ver A ver qué hace este O esta Vale Por aquí No hay nada, ¿no? Por aquí será Me voy a ver Para dónde me lleva esto No me fío Vamos No, ¿qué haces? Me cago en la madre Que la parió Por aquí, hombre Bien Cago en la leche Merche Vámonos por aquí A ver Vale Ahí hay un tío O una tía No sé qué Porque lleva gorro Por aquí Aquí Que no nos vean Vale Cuidado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Allá hay tres, tío Qué guay Vamos Recoger Vale Palacio de Java Vámonos Vámonos Bien, bien Vamos a ello Vale, guay Vamos Han dicho Cerecpes No sé No les he entendido No lo que han dicho La verdad NT5 Encontré la entrada trasera Entro Y si no sales Saldré No subestimes A los J.A.L.K Y no me subestimes A mí, campeón Tú no me conoces Soy el rey del sigilo No debo activar Ninguna alarma Ya Podríamos ver Ya voy, chiquitín No creo que No creo que es una alerta Ya, claro Qué cachondos son ¿Sabes? Bien, vamos Vamos Oh, para arriba o para abajo ¿Para dónde vamos? Vamos para arriba A ver Y si hago así Claro Es que ahora no veo nada Porque no está el animal Tío El animal ese que me detectaba A los enemigos ¿Sabéis? O sea, no podemos, tío Me coge Bien Cámo la leche Vamos Vamos Venga ya, tío No me jodáis Es que es increíble Colegas Ya está, ya está, ya está Ya está Y es que Es que te ven en nada Es que vaya mierda Te lo juro, eh Es que es alucinante Estabas bajando las putas escaleras Macho, eh Y dices Pero, güey, ojo Es que de verdad El puto sigilo Es una puta mierda Ubisoft Es que hacéis una mierda De puto sigilo, tío ¿Qué crees que os diga? Es una mierda, tío Pero como un piano, ¿sabes? Así de grande, tío De verdad Y que, claro Yo estoy bajando tranquilamente las escaleras Cuando yo no veo ahí una mierda Tío, ya sabes yo que había un tío ahí, tío Es que, madre mía, de verdad Ya que me quitas eso El tema de poder ver enemigos Pues, coño Yo qué sé Intentando dejarme una cosa Que no haya enemigos aquí, tío No me des por culo, hombre Macho Es que vaya tela, de verdad, eh Joder Al final me voy a hacer yo El configurador de estos de juegos, tío Cago en la puta Uy, ¿esto qué? Ah, pero esto es por donde hemos entrado Calla Claro, es que a ver Tú vas bajando tranquilamente No sabes si hay un tío ahí Míralo Chaval A ver ¿Qué hacemos? Ahora Vaya tú Vaya mierda, macho De verdad, eh Vamos No puedo hacerlo sin tímix ¿Nadie? Claro Si es que no se ve nada, tío O sea, si hay alguien No tengo ni idea A propósito de los monjers Me cogemos Vale Por ahí puedo ir No tiene nada más Me cogemos Utilizamos escalera Hay que poner algo así Mira, ¿veis? Ahora se ha visto ahora Al enemigo Pero, coño No me quites esto, tío Porque es que si no No puedo ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, no me deja No me deja, no me deja ¿Por qué? No lo tengo ni idea No lo sé No sé por qué no me deja Habéis visto que ha salido rojo Pues entonces tiraremos de tracer Claro, es que lo mismo no se podía, ¿no? Matar a ese ¡Eh, eh, 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 eh! Es que no puedo, tío Tú verás Como venga para atrás ¿Qué hacemos? Chaval Ya lo Es que tócate los cojones ¿Ahora qué? Chaval ¿Y ahora qué? Claro, viene para acá, tío Madre mía De verdad Si no puedo matarlo ¿Qué hacemos? Ahí viene Mira, por... Ah, vale Por lo menos le vemos Vale, vale Iremos detrás de él Hasta que podamos Irnos por otro lado O algo A ver Como lo hacemos, tío Pero me está la mierda Pero si es que hay otro ahí, tío De verdad Esto es un humano, tío ¿Qué crees que os diga? Este es el puto sigilo que tiene el puto juego Es una mierda ¿Ahora qué hago, tío? Chaval ¿Ahora qué puedo? Ya os hago, tío Irse a la mierda, tío De verdad Que no puedo con ello, eh No puedo, tío No puedo De verdad Nada, nada Matarme, matarme Acábarlo conmigo Es que no Pero vamos a ver ¿Cómo sois tan desgraciados, tío? Encima no puedo matarlo Y encima me viene otro tío ¿Pero estáis tontos o cómo va el tema? No entiendo De verdad ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga, tío? Increíble ¿Pero qué haces? Tóquenme los cojones No me la líes A ver No es normal, tío Que no puedo matar a este tío ¿Cómo lo mato? Míralos Es que no me deja Necesitas No sé qué me pone Pero si es que no puedo Y ahí está el otro Yo alucino, pepinillos ¿Qué queréis que os diga, gente? Yo no sé por dónde coño quieren que me meta Chaval ¿Y ahora para dónde voy, tío? No me jodáis No, no, no No, que no, que no puede ser, tío Que no puede ser, que no Vámonos Este sitio es gigantesco Buah Si me ha visto el otro, ¿sabes? Pero qué pasa, no sé qué ha pasado Coño, ¿y esto qué? Proceder al ordenador Bueno Hackeamos Me van a pillar Es que estoy viéndolo Vamos Vamos A ver para qué sirve esto, gente Haz esto a la unidad central ¿Qué es eso? Hackea 10 terminales Vale Ah, mira He abierto esa puerta Y como bajo Mira, mira, mira Ahí va Ahí va ¿Qué hago ahora? Como bajo ¿Sabes? Tócate los pies Sí, chicos Ahora qué Está aquí Bueno 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 Me va a ver Pero del tirón Claro ¿Qué hago? Me hago como Harry Potter Tío Me pongo una capa de invisibilidad Venga ya Es que no es normal Tío Te lo juro Venga ya Hostia Está a la mierda Hombre Es que no puede ser Tronco Venga ahí A tope Es que no puede ser Tío Te lo juro De verdad Claro que sí Activa la alarma Normal que no activen Es que de verdad Te lo juro Que es alucinante Te lo juro Tío Mira Si más no me gusta El sigilo Más me lo pone Es alucinante Tío Si ya vas a ver Que el juego Tiene un puto sigilo De mierda No lo juego Tal te lo digo yo No lo juego Que dan por culo Tío Pero vete a la mierda Tío ¿En qué oces Que hacemos? De verdad Es lamentable Este juego Te lo juro Vaya puta mierda ¿Qué queréis Que te diga Tío Tiene más sigilo El El gollum Que esto ¿Qué queréis Que te diga? No me jodas No, no Paso de No me jodas Que tenemos que hacer Otra vez lo del ordenador Venga ya Tío Bueno Muy bien Ahí estamos Hola Mira A tomar por saco Maricarmen Claro que sí No puedo matarlo ¿No? Ya está Ya está Si ya me ha matado Vete a la mierda Te lo juro De verdad Váyate la gente Aquí me he quedado Te lo juro Madre mía Pero como Como la podéis cagar Tanto Tío De verdad No podéis hacer Algo tan sencillo Como un algo de sigilo Mejor Que esta mierda Tío Que tenéis que hacer Esta puta mierda Macho Que la verdad Es que Es que no pueden consultarlo Con la gente Tío Para hacer Antes de llegar A hacer esto Ahora cuando venga El otro ¿Qué hago? Me escondo Debajo de mi prima Es que Es que no puede ser Tío Te lo juro Te lo juro Venga ya Claro Ya muy bien Pero como bajo Mira ve Ya se han dado cuenta Y ahora ¿Qué hago tío? ¿Qué pollas hago? ¿Me tiro por aquí O qué hacemos? No sé No sé ¿Qué quieren que haga? Se les ha ido la olla Es que se les va la olla Macho Míralos Es que viene Que viene ¿Qué hacemos tío? ¿A dónde vamos tío? Que viene mi primo El de Algeciras Madre mía Esto no es normal De verdad Vete a tomar por saco Hasta luego Ya está tío ¿Qué haces? Macho Madre mía Es alucinante Este juego Tío Te lo juro Me están volviendo loco Nada Nada No puedes Hacer nada Chicos Llevo un buen rato Intentando hackear Pero claro No mira No sé qué hacer No sé qué hacer Tío Es que no tengo Ni idea Qué hacer Se les ha ido la olla Completamente la olla Se les ha ido total Vete a la mierda Está la mierda tío Te lo juro Ya pero qué hago Si es que no puedo Llegar abajo tío A ver Me cago en 10 Míralo Si es que no puedo tío ¿Qué hago? Me escondo detrás de las cajas Es que Madre mía Se os ha ido la olla Y aquí es que no puedo hacer nada Mira 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 Si va a tirar para adelante Y me va a ver Si es que no hay otra Mira Dónde está la caja La rajilla Claro Si es que no puedo hacer nada Si es que esto es una mierda tío Si es que no me jodáis Ya claro Pero si es que No puede ser Te lo juro Si es que hacemos ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacemos? A ver Dejamos ya el juego Ya Es que Es que de verdad Te lo juro macho Joder con Ubisoft tío Te lo juro Claro Es que no puedo dispararle ¿No? Y si le hacemos una descarga Y si con esto le ponemos Hostias Mire coña Porque se intentan matarlo Por hacer algo Intentar hacer algo Tío ¿Ves? Así era Entonces Digo yo Vale Pues ya está Había que darle con esto Gente Madre del amor hermoso Si no me lo dice No entiendo tío De verdad Alucinó tío Te lo juro que alucinó A ver Porque es el otro El que da ¿Sabéis? Pfff Alucinante Vaya hombre Vale Vale O sea que había que hacerle así ¿No? Claro es que era imposible Matarlos Vale ya está Vámonos A ver No tengo otra cosa Tío Tiene que ser así Claro Y esto me imagino Que será Que será Que será Que me lleve Por el otro lado A ver Ay madre mía Lo voy a dejar No lo voy a editar Para que lo veáis Bueno El que lo vea Claro Porque es que Vais a flipar tío De verdad Este lo ponen Tan jodido Usa el pincho Lo ponen Lo ponen Para que lo vea Como Un ¡Ese guardia tiene la llave! ¡No provoques una alerta, dice! ¡Hazte con la llave! ¡Hazte con la llave! ¡Hazte con la llave! A ver... Vamos a botear... Pues acaso... Me imagino que se quedará solo en algún lugar... En algún sitio... ¡Hostias! ¡Hostia gente! A ver... ¿Qué hacen? Vale, he ido para allá... Vamos para allá... A ver... Vale, por aquí... Bien... Bien, vamos... Vamos, vamos, vamos... 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 Que es para hoy... ¡Vete allá al carajo! Ah, menos mal... Qué susto, tío... Menos mal... Claro... Ahí está la cosa... He de encontrar a Nix antes de que le haga daño... Vamos... Ay, madre mía, chaval... Me van a quitar la vida... Vamos... Vamos... Aquí hay algo... Un cuaderno... Vámonos... Vámonos... Vamos... Esto está hecho... Aquí, ¿no? Vamos a la tarjeta... Bien... A ver, tío... Por favor... Que se acabe ya esta tortura... Abre la orquilla... Vale... Por aquí... De verdad... ¿Dónde estás, Nix? No me gusta nada, tío... El sigilo es... Lo odio... ¿Qué? ¿Lo has... Reencontrado? Aún no... Este sitio es enorme... ¿Para qué querrá Java a Nix? Los Marcal son animales muy raros, Key... Y Java es un coleccionista... Seguro que lo encuentras a su colección de criaturas... Espero que esté bien... Que sí, hombre... No se lo va a comer... O eso espero... Vale... Esto es relleno que le han metido al juego, ¿sabéis? Tiene toda la pinta, tío... De que sea relleno... Entonces la puerta que ha abierto antes... ¿Para dónde iría? A ver... Aquí hay algo... No hay nada, tío... Ahí no veo nada... ¿Qué es esto? Abrir... Aquí... ¿Por qué tantos huesos? Pensaba que Java coleccionaba criaturas... Si... ¡Ay, madre! Buah, encima van dos por allí... ¡Ay, madre! ¡No, no, 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 no! ¡De verdad! ¡No, de verdad! Vámonos... Pero cómo son tan tontos... ¿Quién me han visto? Buah... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Si está ese hombre ahí... Y este viene buscándonos... ¡Madre mía, tío! Pero... ¿Cómo hacen estas mierdas? De verdad... ¿Qué hago ahora? ¿Dónde me meto? Estoy mirando para allá... ¡No puedo hacer nada! Te lo juro, tío... Nada, nada, nada... Matarme... ¡Haced lo que queráis! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro, claro! ¡Haced lo que queráis! Tío, esto es increíble, de verdad... Esto es increíble... No entiendo... De verdad... Hay cosas que de verdad no las entiendo... ¡No, no, no! ¡Ah! Ya está... Muerto otra vez... Pero es que de verdad... Vamos a ver... Si está uno mirando encima de otro... Y no puede hacer nada al otro... ¿Qué hago, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Se os va a la pinza, chaval! Es que se os va, eh... ¡Ubi! ¡Macho! ¿Cómo coño os hacéis estas cosas, tío? ¿Qué hago? ¡Me cargo aquí a todo el mundo! ¡Y no puedo! ¡De verdad, en serio, macho! ¡Pua! No lo entiendo, gente... No sé qué hacer, te lo juro, eh... ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Por qué tantos huesos? Pensaba que Java coleccionaba criaturas... Cuidado... Cuidado que es el que me ha visto ese antes, ¿no? Ah, no... Esos tiran los dos para allá... Si luego encima tienen una visión terrorífica... Te ven echando hostias, tío... Míralo, míralo... Ya me ha visto... Tal carajo, tío... Me ha tocado dispararle, ¿no? Digo yo... No tengo ni idea... Nada, nada, nada... Esto... Esto es imposible, tío... Esto es imposible, gente... No sé qué hacer... No sé qué hacer... De verdad... Vaya puta mierda... Te lo juro... Es alucinante... Te lo juro... Dice... Es que, macho... Puedes matar a los enemigos... ¡Pero es que no puedes! ¡Mare mía! Alucino... Bueno, pues nada... Se ha quedado buen día... Buena... Tarde... Y buena toda... Joder... Vaya mierda, tío... Pero mierda, eh... Alucinante, tío... Bueno, va... ¿Por qué tantos huesos? Pensaba que Java coleccionaba criaturas... Vaya tela... Pero marinela, eh... Joder... Antes me ha servido... De hacer antes eso... Eh, mira... Se va ahí con el otro... Ahora se queda ahí el otro... O sea, esto es una puta locura... Y de todas formas... Por donde yo me... Por donde voy, tío... Se le he cedido la olla... O sea... ¿Sabes? Es que no sepa donde tirar... Si puedes darle por detrás... Pero no puedes... Alucinante, tío... No... Menos mal... No tengo ni idea que hacer... Esto se va dando paseo... Pero el de allí... ¿Qué hacemos, tío? ¡Me lo como con papas! ¿Sabes? No es normal, tronco... No es ni medio normal esto, eh... Ah, mira... Creo que ya sepa donde... Creo que tengo que darle aquí... He abierto una puerta... Esta... Joder... Vale, tío... Ahora sí... La madre que me parió... Vaya visión... De mierda... Por aquí... Vamos... Necesito tarjeta... ¿En serio? ¿Dónde coño me he metido? ¿Ahora qué hago? Ah, mira... Nuevo objeto... Tarjeta de colección... De puta madre... Vale, aquí hay otra cosa... La nueva criatura... Que no te haya pasado nada, Nix... ¿Y ese ves, tío? ¿Y ese ves, tío? Madre mía, tío... Va... Va... Vamos... Pues no veo a nadie... Qué bichos más feos... Macho... Esto es lo que muera de Star Wars... Los bichos, tío... A ver... Los bichitos... No puedo hacer nada... Nix... Te oigo... Estoy aquí... Vale, ahí está, ¿no? ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones, tío! ¿Qué ha pasado? Bueno, 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 bueno... No sé si con esto le voy a hacer algo... No tengo vida... Ahora mismo se saco de ahí... Sí, pues va a ser que no, amigo... Pero cómo me han pillado... Pero qué cojo, tío... Es que se acojonan antes, de verdad... Te lo juro... Si no he hecho ruido, no he hecho nada... Nada... Ah, que es que tienen que hacer aquí, ¿no? Aguanta un poco, bebé... Madre mía, es que no sé qué hacer... ¡Dios mío! ¡Si es que no les puedo hacer nada! Espérate, ¿será la otra? Esta puede ser... ¡Yo qué sé! ¿Dónde está? Ah, toma por culo... Es que no puedo... Es que no puedo... No puedo dispararle... Si no voy a hacer nada... ¡No puedo, por Dios! ¡Qué raro con esta gente, tío! ¡Nos vamos a cenaros todos juntos, oye! ¡Pero qué cojones, de verdad! Madre mía, chaval... Es brutal... Te lo juro que es brutal... Ahora mismo te saco de ahí... No puedo... Es que no puedo... Es que no puedo... Es que no se puede... Es que es imposible... ¿Qué pasa aquí, Dios mío? ¡Que no mueren, tío! ¡Pero eso es que no mueren, tronco! ¿Qué pasa ahora? Han metido una actualización, tronco... Y se han cargado el juego... ¿Cómo va el tema? No entiendo, tío... ¡Buah, chaval! Madre mía... Es brutal... ¡Aguanta un poco, bebé! ¡Aguanta un poco, bebé! ¡Pero morirse ya, hombre! ¡Que no mueren, tronco! ¡Pero qué hago yo, por Dios! ¡Con mi vida, tío! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo hacer nada! ¡Yo de eso estoy, Nix! ¡Sí, Nix! ¡Pues va a ser que no, Nix! ¡Me van a matar, Nix! ¡Ven a tomar por culo, tío! ¡Es acojonante, chaval! ¡Acojonante, gente! Es que... ¡Es nada, 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 nada! ¡Es imposible! ¡Nada, nada, nada! ¡No puedes hacer nada contra ellos! ¡Son inhumanos! ¡Pero tronco! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado? A ver si voy a darles con la... Con esta vez ¡Ahora mismo te saco de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Me gאen más! ¡Toma, Vicky! ¡Éspú Неo antes, chaval! a! ¡Venga! aguanta un poco, bebé! ¡Aaaaaaah! ¿Pero qué ha pasado? ¿ bestísimo? ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está, tío? No hay nadie aquí, colega ¿Sais del carajo? Miradme, miradme, miradme Voy a callar a mierda, hombre Guau, chaval Menos mal, tío, ¿ya o qué? Liber a Nish, ¿dónde está? ¿Dónde está, por Dios? Bueno, no está, buen día Aquí, aquí Interactúa Oh, por Dios, chaval ¡Jesús, madre mía! No sé, no te volverá a pasar, ¿vale? Venga, te sacaré de aquí ¿ND5? Lo tengo ¿Está herido? No, no lo creo Espera, es que estabas preocupado por él Tú sal de ahí sin hacer ruido Si te descubren, nadie podrá salvarte Vale Bueno, gente Nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo ya por aquí Que llevo un capítulo No lo voy a, no lo voy a ni editar Para que lo veáis Bueno, el que lo vea Si lo ve Alguien Pero bueno, ahí lo dejo yo Y nada Que vaya bien el día, chicos Un saludo Chao, chao